Música Ok mi gente, aquí les acabo de hacer un pequeño collage Vamos a comenzar de izquierda a derecha con los tres personajes más importantes dentro de esta compañía Richard Branson es el creador y dueño de Virgin Group Este grupo se compone de más de 200 compañías en diversos campos Tales como la música, entretenimiento, ropa, cosméticos, servicios financieros, clubes nocturnos, servicios de trenes, operaciones turísticas, clubes de salud, publicaciones Ellos están en la industria del cine, tienen servicios de telefonía móvil y hasta hacen celulares telefónicos Wow, el patrimonio de Richard Branson es básicamente de 3.149 billones El caballero del medio se llama George T. Whitesides George fue nombrado para el cargo de CEO en el 2010 por el mismo Richard Branson George lidera tanto a Virgin Galactic como a The Spaceship Company Virgin Galactic es la compañía aeroespacial que está trabajando para convertirse en la primera aerolínea espacial comercial del mundo The Spaceship Company es la fabricante de los vehículos aéreos y espaciales avanzados Antes de Virgin Galactic, George se desempeñó como jefe de estado mayor de donde? De la NASA A su salida de la NASA recibió la medalla de servicio más distinguido que es el primer premio más alto que la NASA otorga El caballero de la derecha se llama Chamath El es un capitalista de riesgo Fundador y CEO de la compañía Social Capital Chamath fue uno de los primeros ejecutivos seniors en la compañía Facebook En la actualidad, el es uno de los dueños del equipo de NBA The Golden State Warriors Richard Branson lo nombró como chairman de la compañía Virgin Galactic La compañía de Chamath, que se llama Social Capital, invirtió 674 millones de dólares Mientras Chamath invirtió de igual manera 100 millones de dólares de su propio patrimonio neto personal Para que? Para adquirir el 49% de la empresa de Virgin Galactic Para ese tiempo cuando él invirtió esos 100 millones de su patrimonio personal neto La compañía costaba alrededor de 1.5 billones de dólares, que esto fue para el 2019 Hoy día, hoy en el año 2020, mayo 18, el valor de la compañía Virgin Galactic está en 3.3 billones de dólares Ok, esta parte que están viendo aquí se llama, esta es la nave madre La nave madre, su propósito es elevar el spaceship de Virgin Galactic a unos 50.000 pies Luego que llega a esa altura, el spaceship activa su turbina y el mismo sube en una línea vertical a unos 361.000 pies Wow, miren eso, que brutal se ve esa experiencia Usted se puede imaginar, usted ahí montado, experimentando esta experiencia única Esto que estamos viendo son las alas que se están poniendo en el feather mode Feather mode lo que quiere decirle es el modo pluma Y ahí va a comenzar a deslizarse, bajando de vuelta al aeropuerto del mismo Observen esto, miren que brutal Están a una altura de 50 millas del planeta tierra Ahí ya la nave puso sus alas del modo normal, las bajó y ahí está aterrizando Esto es algo brutal, ahí están celebrando, wow, que emoción, de verdad que sí Esta información yo la obtuve del mismo website Y como podemos ver, me llama la atención en la forma que ellos hicieron la especie de embudo a la parte derecha Si se fija donde dicen leads, que es la primera parte, la parte más ancha del embudo Dice, la parte que dice 2.01 M, eso es lo que decir es 2.1 millones Entonces la parte que dice HNW, lo que quiere decir es High Network Individuals Estos son individuos que tienen un network de 10 millones de dólares o más Ellos cuentan con este gran público que cuentan con una fortuna básicamente de 10 millones de dólares o más ¿Por qué? Porque el ticket para tu poder montarte en una travesía como esta cuesta 250 mil dólares Esto está especialmente creado y dirigido por ahora para estas personas que tienen este tipo de dinero Y si se fijan, la segunda parte son los prospectos Que los prospectos lo que han enseñado básicamente es el deseo de comprar un ticket que han sido 9.160 Ellos cualificaron 400 y terminaron con 600 clientes que ya han hecho sus depósitos de 80 millones de dólares Esta compañía apenas está comenzando Ahora sabemos que estamos atravesando por lo del coronavirus Por una vez que todo esto se acabe, la vacuna salga, todo vuelve a la normalidad Esto va a seguir creciendo Esta compañía es una compañía de alto riesgo Pero yo sé que a la larga va a rendir muchas, muchas ganancias Esta gráfica lo que representa es una proyección de pasajeros que ellos van a volar por año Si se fijan dice 66, en el año 2020, en el año 2021 van a volar a 646 Si se fijan a la parte de arriba donde dice 712 Básicamente la suma de 66 más 646 equivalen a 712 pasajeros cumulativos que ya han volado Y así sucesivamente, en el año 2022 proyectan unos 965 pasajeros que van a acumular a 1.677 En el año 2023 acumulan 3.242 y han volado en el 2023 a 1.565 pasajeros Esta compañía es una compañía de alto riesgo Quiere ser una de las pioneras en viajes supersónicos Tiene la compañía que va a estar haciendo naves espaciales Es la pionera y hasta el momento la única que va a estar ofreciendo vuelos comerciales hacia el espacio Esta compañía tiene muchísimas grandes cualidades para ser una gran compañía en corto plazo Y por esas grandes razones yo he decidido invertir de poco en poco Al precio en el cual se encuentra ahora mismo en la actualidad es de 16 dólares Su precio más alto ha sido de 42 dólares con 49 centavos Pero esta compañía yo sé que va a seguir subiendo en valor Mientras ellos continúen proveyendo servicios a más clientes Y como podemos ver, les presenté que se están agregando más posibles clientes Una vez que esta compañía comience a hacer los viajes al espacio Y mantenga ese flujo de viajes Más clientes van a seguir añadiendose Y de veras que esta compañía Yo voy a tenerla dentro de mi portfolio de alto riesgo Voy a estar comprando sus activos De poco en poco Sin hacer muchas transacciones fuera de lugar Sin ningún tipo de deprisa Mientras yo esté observando De que sus movimientos continúen alcistas Y obviamente que no tenga ningún tipo de desgracia Y yo sé que al final Con el equipo de liderazgo que ellos cuentan Ellos van a hacer esta compañía Que produzca millones y millones y millones de dólares Hasta aquí les dejo el video Que Dios me los bendiga Éxitos Peace Peace